La exposición Como nos da la gana es un proyecto colectivo de carácter transitorio que surge de forma espontánea y por idea de sus propios integrantes, reconocidos exponentes de las artes plásticas en Granma. La misma reúne diversos estilos que marcan su paso en el mundo de los pinceles y hacen única su obra. El arte es contenido y forma, entonces no tienes que pintar igual que nadie para transmitir a las personas realmente lo que se necesita saber. El título es Como nos da la gana porque realmente buscamos la forma de decir como nos dio la gana, sin estar en un patrón de algo como que tiene que todo el mundo pintar abstracto para que no, 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 simplemente el contenido es el que funciona. Mi discurso actual como artista plástico se inserta dentro de lo que se hace la nueva tradición de la figuración contemporánea. A ratos mi pintura se carga de mucho simbolismo, a partir de los elementos de la realidad que yo proceso en una especie de ficción visual donde juego con determinado mecanismo en el que el espectador puede establecer su propio rango de intelección con la realidad. En cada una de sus obras los artistas expresan, relatan y manifiestan su sentir en cada pequeño detalle de su trabajo, buscando esa pincelada de magia matizada de realismo. Por lo general me identifico con el metal, con este tipo de obra, trabajo el retablo, la escultura, pequeños formatos, pero como material predilecto para la creación, asumo el metal y la madera y la luz como códigos esenciales dentro de mi desarrollo escultorio. Decidí trabajar el metal y estos recursos como materiales esenciales en el desarrollo de mi proceso creativo por lo que me brinda como material y el discurso que trato de transmitir a través de la realización de ella. Me siento más cómodo y es la forma más directa de tratar de exorcizar todas las inquietudes que tengo como creador teniendo en cuenta el contexto y llevarlo a este tipo de recursos y convertirlo en obras. De manera que las artes visuales en Granma cierran el año agasajando a cuatro de sus significativos exponentes. Por sus años de vida artística fueron reconocidos Alexis Miguel Pantoja Pérez, Juan Luis Maceo Núñez, Raina González Torres y Ramón Quesada Mesa, quienes tienen a su cargo la Expo Colectiva Como Nos Da La Gana, abierta al público en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.